¡Hola, hola Growers! ¿Cómo vamos hoy? Yo soy Lina M y tú estás en el canal indicado para ti si lo que buscas es una experiencia que cambie tu vida, así que no tengas miedo y lánzate en una nueva aventura. Estudiar en España es más que una gran idea, pues su calidad educativa es altísima, a buen costo y su oferta académica es bastante amplia. Uno de los principales requisitos para estudiar en España siendo extranjero, ya que es tu boleta de entrada al país, pero seguramente eso ya lo sabes. Lo que puede que desconozcas es que hay algunas exigencias más que debes satisfacer para poder vivir en España, así que enseguida te las contamos muy detalladamente. Pero antes no dejes de suscribirte a nuestro canal, te aseguramos que todo lo que tenemos para ti será más que útil en tu próxima aventura. Ahora sí, empecemos a planear tu viaje rumbo a España. Hay varios requisitos para estudiar en España. Si eres extranjero, ¿qué debes cumplir? Sin embargo, primero te hablaremos de los dos más básicos para los estudiantes de cualquier país. Vamos a conocerlos. Según la universidad y la ciudad donde quieres estudiar, pueden pedirte las pruebas de competencias específicas. Se trata de una especie de revalidación de algunas materias que cursaste en secundaria. Todo para poder certificar que cumples con el nivel académico y seguro que sí lo harás. Para matricularte a una universidad privada, uno de los requisitos suele ser presentar una prueba de admisión. Además, es muy probable que debas presentarte a una entrevista. Sin embargo, el proceso de selección te lo informarán las autoridades para que tomes previsiones. Cambiando un poco de tema, como ciudadano de la Unión Europea, los requisitos para estudiar en España son algo más flexibles. Por un lado, no necesitas una visa, pero lo que sí debes hacer es inscribirte en una institución acreditada por el gobierno. También debes demostrar que cuentas con los fondos para cubrir tu estadía, así como cumplir con la contratación de un seguro médico durante toda tu estadía, el cual no importa si es público o privado, siempre y cuando tenga autorización para operar en España. Por otro lado, hay otros requisitos más. Si eres de origen latinoamericano, es importante cumplir estas exigencias para que los agentes de inmigración aprueben tu entrada en el aeropuerto sin ningún problema. Y bueno, realmente son esenciales para que te otorguen una visa. Toma nota de estos requisitos, porque son imprescindibles para estudiar en España como extranjero. Si reúnes estos requisitos para estudiar en España, felicidades, porque ya estás un poco más cerca de darle play a esta aventura. Así que veamos algunos de estos requisitos con más detalle y explicación para que nada te escape al momento de realizar los trámites. Primero, solicita tu visa para estudiar en España. Los ciudadanos de algunos países latinoamericanos pudieran saltar de este requisito, ya que sus nacionalidades están exentas de visado. Sin embargo, si su estadía es mayor a 90 días, o si su nacionalidad les exige una visa, deben tramitar el visado correspondiente. Segundo, demuestra tus recursos económicos. Antes de tu viaje, debes probar que cuentas con mínimo 537,84 euros, aproximadamente, por cada mes que dure tu curso. Para esto necesitas 3 extractos de tu cuenta personal sellados por el banco. Además, dependiendo de la comunidad a la que vayas, es posible que este monto pueda variar. Puede que aún no te decidas por alguna de las maravillosas ciudades españolas. Y la verdad, lo entendemos, porque cada ciudad tiene su encanto. Pero para empezar a tomar decisiones, puede que te ayudes a ver qué ver en España. Y claro, en dónde lo puedes ver. Así que no dejes de ver el video en el que te contaremos 10 lugares que te van a enamorar. El enlace te lo dejamos en la cajita de descripción. Tres, contrata un seguro médico. Este es un requisito que no puedes obviar. A fin de cuentas, es imprescindible para entrar al país o en su defecto para obtener cualquier visado. Para contratarlo, ten en cuenta los siguientes aspectos. La cobertura mínima debe ser de 30.000 euros y debe ser válido en España y en el espacio Cheñe. Debe cubrir gastos de emergencia y de repatriación. Asegúrate de que no tenga copacos. Te recomendamos contratar una póliza con empresas españolas como Sanitas o Adeltas. Cuarto, tramita la tarjeta de identidad de extranjero. La TIE es uno de los requisitos para estudiar en España siendo extranjero más importante. Con este documento obligatorio para estudiantes y trabajadores no europeos, certificas tu residencia temporal. Claro está, si tu estadía es mayor a 6 meses. Como te lo mencionábamos hace un momento, uno de los requisitos para estudiar en España, la cosa es que dependiendo del tiempo que quieras quedarte en el país, debes tramitar un tipo de visado específico. Estos son dos permisos con los que puedes cumplir ese objetivo. En primer lugar, la visa Schengen es, en teoría, un visado de vacaciones para residir en España por 90 días. Con esta visa, tienes permitido tomar un curso que no exceda la duración de tu visa. Si quieres quedarte más tiempo, debes tramitar un permiso de estudiante o abandonar el país para no convertirte en un residente ilegal. Por otro lado, la visa de estudiante te autoriza a quedarte en el país. Sin embargo, si tu curso dura más tiempo, te aprobarán un permiso de 3 meses. Y en este lapso, debes solicitar una tarjeta de identidad de extranjero para extender tu estadía una vez haya pasado un año. Y eso es todo, Growers. Ya te explicamos todos los requisitos para estudiar en España para extranjeros. Te hemos dejado más que listos. ¿Pero qué crees? Aún podemos hacer más por ti. En Growpro te ofrecemos experiencias educativas en España. Así que te damos la asesoría más completa para planear tu viaje de estudios a este país. ¿Quieres que te echemos una mano? Entonces, contáctanos y planeremos juntos tu aventura. Nosotros podemos ser tus mejores partners en esta experiencia. Y ahora, Growers, es momento de que tú seas el protagonista y nos cuentes en los comentarios cuál es el sueño principal que quieres cumplir con tu viaje a España. Inspíranos. Y si toda esta información ha esclarecido muchas de tus dudas, déjanos saber que te hemos ayudado con un pulgar arriba. Y esto, Growers, fue todo por este video. Espero que sea muy, muy útil para ustedes. Y tú y yo nos vamos a ver en una próxima aventura. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!